Buenos días estudiantes, feliz viernes. Hoy empezamos el fin de semana y vamos a empezar el fin de semana de una manera bien bonita. Vamos a hacer lectura en voz alta y el libro que les tengo para hoy es un libro bien bonito. Se llama Crisantemo. Hoy viernes, octubre 16 del año 2020, vamos a leer este libro, Crisantemo. Se trata de un ratoncito que le ponen de nombre Crisantemo y a él le parece que es el nombre más lindo que hay en el mundo porque a cada uno, a cada uno de nosotros nos gusta nuestro nombre. Y a Crisantemo él no era la excepción, a él le encantaba su nombre. Hasta el día que fue a la escuela. Y en la escuela, los compañeritos empezaron a burlarse del nombre de Crisantemo. Oh, es el nombre de una flor. Es un nombre muy largo, tiene muchas letras. En fin, se empezaron a burlar de Crisantemo y entonces a Crisantemo ya el nombre no le pareció tan bonito. Crisantemo. La historia de un ratoncito con un nombre muy, muy bonito que tuvo que esperar la ayuda de los adultos que sí entendían que Crisantemo era un nombre perfecto, que es el nombre de una flor muy hermosa. Y entonces, después de eso, Crisantemo se dio cuenta de que su nombre en realidad sí era precioso. Yo no les quiero contar más la historia porque no quiero dañarles lo grato que es escuchar una historia por primera vez. ¿Sí? Y yo ya les estoy contando partes de la historia, entonces son así como que nos gusta. Más bien, voy a terminar esta parte de introducción del libro. Ustedes toman un recreo y van. Vuelven a Schoology y ven el video. El video de Crisantemo. Pónganle mucha atención al libro. Es un libro bien bonito y sobre todo que son situaciones que pueden pasar en la escuela. ¿Sí? Y cuando una situación de estas pasa en la escuela, que un niño se burla de otro, que un niño está molestando a otro, hay que dejarlo saber. Déjenselo saber a un adulto. Un adulto es una persona mayor. De pronto al maestro, si ustedes quieren, yo soy de pronto el maestro el que está más cerca de los niños, entonces díganle al maestro, mire, me está pasando esto, me están molestando, me están haciendo sentir mal. Están hiriendo mis sentimientos. Entonces ustedes le dejan saber al maestro. Si el maestro no les pone atención, no, 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 díganle a, díganle a la directora. O entonces díganle a su mamá para que su mamá me llame amiga. Oiga, boca negra, maestro, póngale atención al niño que lo están haciendo sentir mal, que mire que no le gusta. Porque un niño debe ir todos los días a la escuela con ganas de ir. Debe tener deseo de ir a la escuela. A la escuela vamos a pasarla rico. Y en la escuela debe sentirse protegido. En la escuela debe sentirse bien. Y Crisantemo fue a la escuela con mucho. Ya les voy a empezar a contar otra vez la historia de Crisantemo. No, no, no se la voy a contar. Ustedes la van a ir a mirar en el video, pero le van a poner mucha atención porque yo les voy a enseñar a ustedes también. Les voy a enseñar que de pronto les puede pasar a ustedes. Y ustedes tienen que solucionar el problema. No solamente quedarse encallados y aguantar. No, 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 no. Si algo les pasa, si algo que les molesta, si algo que no los hace sentir bien. ¿Está sucediendo en la escuela? Díganle al maestro o díganle a la directora o díganle a un adulto. ¿Sí? Pero vamos a solucionar los problemas. Y mientras más rápido los solucionamos, mejor. Apenas suceda, díganlo. Solucionamos el problema rapidito. Y eso nos vuelve a presentar. ¿Sí? Porque es feo que le digan a uno, usted llama a Miguel. ¿Qué es el nombre? A mí me gusta. A mí me gusta. Y no me gusta que me digan que es un nombre feo. Yo seré feo, pero el nombre me gusta mucho. Y me gusta que me digan Miguel. Y me gusta que me digan Bocanegra. ¿Sí? Muy pocos niños me dicen Maestro, Mister Bocanegra. Oiga Bocanegra, oiga Miguel. Y no me molesta. ¿Sí? Porque yo sé que los niños lo dicen con respeto y con cariño. A mí un niño me dice Bocanegra. Bien. Y a veces dicen, eh, Mister Bocanegra. Ah, oh. Lo están diciendo con respeto. Lo están diciendo con cariño. Yo me siento muy bien cuando me dicen Bocanegra, cuando dicen Miguel, que es mi nombre y a mí me gusta. No lo olviden, niños. Si algo sucede en la escuela que no, que no los hace sentir bien, díganme, o díganle a un adulto, o díganle a alguien en el que ustedes confíen. ¿Ok? No dejemos que los problemas crezcan y se hagan más grandes y más grandes. No. Apenas se presentan, los solucionamos. Entonces, niños, tomense un descanso, pero pequeñito. Vayan a tomar agua, vayan al baño y vengan a Schoology de nuevo y miren el video y pónganle mucha atención. Crisantemo. Nos vemos en un ratico, comentamos el libro y ustedes leen palabras de Crisantemo. Van a leer sus diez palabras de Crisantemo. Y nos vemos, nos vemos el lunes. Hoy, niños, no tenemos reunión de Zoom porque vamos a tener reuniones con los papás. ¿Ok? Muchas gracias por ver estos videos. Muchas gracias por poner atención y muchas gracias por no dejar que los problemas crezcan. Nos vemos al rato. Ustedes leen.